Muy bien, Bess, y nosotros ahora vamos a dar pase a nuestro bloque contable. Vamos entonces a darle la bienvenida a la contadora pública colegiada Irma Zarate, que nos está acompañando el día de hoy. Contadora, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenida. Muy buen día, con todo el gusto, el aprecio que siempre nos brinda este grandioso Canal 21. Traigo el saludo de mi querido gremio, el Colegio de Contadores Públicos de Junín, así como también de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Para mí es muy grato saludarte, saludar a todo tu equipo, a tu distinguida gerente, y bueno, contenta, feliz, acá con toda la emoción de nuestro querido aniversario. Muchas gracias también a usted por estar presente, por darse el tiempo, sabemos que ya está en casi la última etapa de la gestión, que nosotros estamos muy contentos también de haber estado casi trabajando la mayoría del tiempo de su gestión. Decana, ahora actualmente van a estar de aniversario, está cumpliendo 44 años, me comentaba el Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Así es, sí, este miércoles 23 de noviembre, ¿no? Entonces, en 1978, y bueno, ya ha corrido 44 años, cumplimos pues estos años de institucionalidad. ¿Qué significa? El Colegio de Contadores tiene 63 años de vida institucional, como se puede decir, pero hace 44 años un grupo de colegas, casi como directivos, también agremiados, ¿no? Me acuerdo del profesor Ríos Bianchi, que fue un gran profesor y profesional, fueron que inscribieron a registros públicos al colegio, ¿no? Entonces, por eso diríamos la legalidad tiene un nombre, pero tiene 44 años, o sea, de esa fecha, ¿no? Ahora, ¿no? Y estamos cumpliendo este 23, este miércoles, y para lo cual pues hay un programa muy bonito, ¿no? ¿Cuál es el programa que se va a estar realizando entonces? Ya, el día 23 tenemos a las 10 de la mañana lo que es la misa en la Iglesia La Merced para los contadores por el aniversario, ¿no? Termina la misa, nos vamos a dirigir al colegio que es acá en Chorríos, tenemos una linda ceremonia especial, ¿no? Para todos los que son los agremiados, ¿no? Eso estamos citando a las 5 y 45 de la tarde, o sea, 6 en punto, arrancamos con todo eso, va a haber reconocimientos, va a haber un compartimiento muy agradable, pues como conversábamos también para el 11 de septiembre, ese encuentro así de amor, de cariño, de darnos el abrazo, porque eso nos limitó pandemia, ¿no? Pero creo que los seres humanos vivimos de esa parte emocional y fue muy gratificante, ¿no? Entonces ahora también, a veces en el Día del Contador sí, es como que vienen más debido a que es una fecha también, ¿no? En el aniversario también, pero igualito, yo los invito, ¿no? A que sean ahora también más cantidad. Vamos a tener también una cenita, vamos a estar con esto de Sur Andino, que está muy conocido, que te toca de todo, muy agradable y de la cual pues va a haber un compartir grandioso. Terminamos de esa fecha, el 3 de diciembre, vamos a poner la primera piedra allá en la filial Satipo, también está parte del programa, porque está en la tarjeta, ¿no? Estamos también felices. Satipo está contento porque va a tener ya pues ahí su local institucional, ¿no? Y hemos viajado ya para hacer ese la compra. Prácticamente pues era, nos han dado a un costo, pero como no tienes idea, la persona que, la señora que nos vendió, su hijo es contador y es el que decía, pues porque ya con anterioridad querían comprar, adquirir el terreno, ¿no? Pero como te comentaba, una también de mis entrevistas que tuvimos, la legalidad del colegio todavía, estábamos con algunos asuntos en registros, no permitía. En cambio ahora, como todo está bien legal, ya se realizó la compra, ¿no? Y para lo cual... Es una buena noticia también. Esa es una buena noticia. Definitivamente para los distintos contadores también que son Satipo. Sí, ahora nosotros viajamos el 3, con el consejo directivo y también hemos puesto la tarjeta, porque de repente si quieren viajar igual nos acompañan. También puede. Están invitados. Están invitados. Entonces, eso es el 3 de diciembre. De ahí, el 10 de diciembre, estamos lanzando la revista también de investigación, ahí con un internacional y también con dos ponentes, lo que es nacionales, ¿no? Entonces, todo panelistas, ¿no? Todo eso lo estamos trabajando y mira, y ya se nos viene lo que es la Navidad, que también estamos con todo el trabajo, ¿no? Pero eso es, es lo que justamente ahora es de, por el día del aniversario, que es este miércoles, es donde está mi presencia acá y para la cual va la invitación, ¿no? Claro que sí. Y entonces también ahí van a poder disfrutar los distintos contadores, van a tener la posibilidad de pasar un grato momento también y 44 años, pero ya me comenta más de 60 años, pues que ya... 63, así es. 63 años exactamente, entonces definitivamente para los distintos cantadores seguramente es una gran alegría también. Y yo imagino también de cada vez que ya usted está por despedirse, entonces también está preparando un super programa para fin de año. Estamos ahora... Ah, me olvidaba. Este domingo tenemos, verdad que el colegio es completo, tenemos unos académicos, colegas, profesionales, verdad, a uno, mis respetos a mis maestros como profesionales que son, aparte de eso, tenemos también la parte cultural. Ahora, en esta reunión que vamos a tener el 23, vamos a activar esa parte cultural, o sea, lo folclore, la identidad nacional que nos da a nosotros, para nosotros, en mi persona y para varios colegas también, esa identidad la tienen. Hemos viajado anteriormente con el elenco de Guaylas, hemos viajado a Pucallpa, recuerdo, para traer un congreso, nos hemos ido, me acuerdo, a Guaraz, para traer un tributo y es un grupo muy, muy bonito. Entonces, ese día también van a juramentarse, van a reactivarse esa parte de la cultura. Ahora, en lo deportivo, estamos en todo lo de conredes, estamos con los chicos ahí dándole duro ya adelante, no hemos sido tres veces campeón de campeones, ahora esta cuarta también, este domingo, tenemos, va a haber la Maratón de los Andes, y de la cual, como siete colegas, contadores, pero así aguerridos, van a correr, ahí están también los hermanos Lozano, que son deportistas destacados, bueno, Pedro Lozano Núñez, él es de mi promoción, de la Universidad del Centro, aparte de académico, profesor en la Universidad del Centro, es también un deportista destacado, así como Hilda Munibe, tenemos a Karina, tenemos a Raúl Uno, tenemos así un grupo de siete, grandiosos colegas, y eso es lo que también quería decirlo ahora, porque el día domingo ya pues es la Maratón. Claro que sí, la Maratón Internacional de los Andes. Y así, esa parte, luego ya viene la Navidad, lo que me preguntabas, estamos con todo ese evento también, para los niños, para la fiesta infantil, qué le damos a los colegas, que en esas coordinaciones, ay verdad, son fechas tan agradables, y que las seguimos, y mi gestión seguirá trabajando hasta el 31 de diciembre, al mediodía. Claro que sí, muy bien contador, entonces le agradezco mucho también, por habernos acompañado, reitere la invitación, para los distintos contadores también, para que puedan asistir, a estas actividades, que se van a estar dando. Gracias, gracias hija preciosa, una vez más la invitación, a mis queridos colegas agremiados, para invitarles, a disfrutar unos momentos muy bonitos, como ocasión puede celebrar nuestro 23 aniversario, lo merecemos, lo merecemos, cada uno de ustedes, es un valor, cada uno de ustedes, son mis maestros, yo aprendo de ustedes, y juntos, como siempre hemos dicho, unidos, somos un solo equipo, como para lograr el objetivo del colegio, y ahí estoy, gracias. No te preocupes, un poquito, la tos, la tos. Decana, le agradezco mucho, entonces, por habernos acompañado, el día de hoy, esperamos que tenga, un muy lindo fin de semana, y que nosotros también, nos podamos reencontrar, en otra oportunidad, desde ya, muchas felicidades, también nuevamente, para usted, y para todos los distintos contadores, que van a estar, la semana que viene, en celebración. Excelente, muchas gracias, estaremos atentos, al siguiente llamado, y continuamos, con nuestros, viernes tributarios, de contadores, gracias, muchas gracias, gracias a todos. Muy bien, ya saben los distintos contadores, entonces, también van a estar, con sus distintas actividades. Gracias.